Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos bienvenidos sean una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me hicieron esta excelente recomendación de este canal que se llama La Granja Sanitaria Oficial y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones Recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos youtubers y canales que me estén recomendando y bueno en esta ocasión es el turno de este canal que se llama La Granja Sanitaria Oficial ellos al día de hoy tienen 84 mil 400 suscriptores los quiero invitar mis queridos amigos si no conocen este canal que vayan lo conozcan si les gusta su contenido que se suscriban yo por mi parte ya hice un análisis previo del canal me interesó y me gustó mucho es por ello que me voy a suscribir espero que también ustedes tengan la oportunidad de ir a conocer este interesante canal y bueno vamos a comenzar con el análisis recuerden mis queridos amigos que está dividido en cuatro partes este análisis la primera parte vamos a ver qué tan activo está el canal la segunda conocer cómo comenzó la tercera saber cuáles son sus vídeos más populares y finalmente hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto están ganando actualmente estos youtubers aquí podemos apreciar mis queridos amigos que su vídeo más reciente lo acaban de subir hace dos días y ya superan los 100 mil las 100 mil visualizaciones se llama salió una chisqueada de la 7 de noviembre espero pronunciar bien los nombres amigos son palabras compuestas al parecer entonces si me equivoco una disculpa de antemano su segundo vídeo más reciente lo subieron hace seis días se llama fome rey 35 salieron 2 a 3 y su tercer vídeo se llama la minita hace una semana este también con el mismo tiempo san ángel sur el barrio más alto su quinto vídeo hace dos semanas constituyente del 57 este otro por acá en corto con rosa hace dos semanas este hace tres semanas junto con este que se llama barrio de boxeadores tierra y libertad personajes la campaña segunda ruta celso y antigua zona de tolerancia hace un mes y bueno aquí como podemos apreciar mis queridos amigos es un canal que está bastante activo vamos a conocer cómo comenzaron estos creadores de contenido y bueno aquí podemos apreciar mis queridos amigos que imagínense su primer vídeo lo subieron apenas hace seis meses y ya tienen más de 84 mil suscriptores quiere decir que está bastante interesante este canal es por ello que les digo que si no lo conocen vayan vean sus vídeos y que se suscriban su primer vídeo se llama locos del cerro barrio gloria mendiola la granja con más de 152 mil reproducciones su segundo vídeo más su segundo vídeo que subieron se llama graffiti del barrio la granja con más de 122 mil reproducciones también hace seis meses este pueblo nuevo apodaca hace seis meses también este con el mismo tiempo que peligrosas son las mujeres celosas y este otro por acá puros chisqueados en las calles de escobedo y aquí podemos apreciar mis queridos youtuberos que ellos acaban de comenzar apenas hace seis meses y les está yendo bastante bien ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares y su vídeo más popular tiene tres meses que lo subieron se llama vídeo perdido la granja con más de 400 mil reproducciones su segundo vídeo más popular se llama foamy ray algo así 51 con más de 356 mil reproducciones hace cuatro meses este con cinco meses que lo subieron puros chisqueados en las calles de escobedo con más de 346 mil la croc el barrio que no duerme la granja con más de 325 mil y este otro por acá colonia independencia de noche con más de 288 mil reproducciones hace cinco meses y bueno es así como acabamos de analizar superficialmente este canal que se llama la granja sanitaria oficial vamos a ver qué información nos tiene el portal de social blade con relación a estos youtubers primeramente les quiero comentar mis queridos amigos que la información que les muestro es pública la pueden consultar ustedes directamente en el portal de social blade aquí podemos apreciar que ellos al día de hoy tienen 55 vídeos en su canal tienen más de 84 mil suscriptores y aquí nuevamente les quiero hacer una cordial invitación para que conozcan a estos youtubers que vayan a su canal y que se suscriban ellos al día de hoy ya superan los 8.8 millones de reproducciones el país donde se creó su canal es en méxico se creó el primero de febrero del 2021 aquí podemos apreciar que se encuentran en el ranking 6817 en méxico aquí podemos apreciar también mis queridos youtuberos el comportamiento en relación al número de suscriptores han venido de menos a más han tenido unos incrementos bastante interesantes en el último periodo se han incrementado las visuales las suscripciones perdón en un 28.1 por ciento y al día de hoy en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 17 mil 800 suscriptores y con relación al número de las visualizaciones prácticamente es el mismo comportamiento que el número de los suscriptores al día de hoy en el último periodo se han incrementado en un 44.8 por ciento y superan los 2.5 millones de reproducciones vamos a hacer el cálculo mis queridos amigos sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal que se llama cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario alguna recomendación de cualquier youtuber que quieran que analicemos que me apoyen a que también llegue a los 100 mil suscriptores y bueno también los quiero invitar a que me visiten en mi página de facebook me pueden encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito al día de hoy tengo más de 600 vídeos disponibles para todos y cada uno de ustedes me gustaría que me apoyaran a que llegue a los 10 mil suscriptores a los 10 mil seguidores perdón y les tengo una excelente sorpresa cuando esto suceda vamos a hacer el cálculo mis queridos amigos para ello vamos a tomar como dato principal para hacer el cálculo el número total de visualizaciones que les recuerdo por cierto mis queridos amigos que el número total de visualizaciones están directamente relacionados con los ingresos es decir a mayor número de visualizaciones mayores ingresos aquí ya ingresé el número total de visualizaciones que ellos han obtenido en los últimos 30 días que son 2 2 millones 522 mil visualizaciones en los últimos 30 días lo vamos a dividir entre mil mis queridos amigos porque recuerden que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones es por ello que se tiene que dividir entre mil y nos da un total de 2522 lo vamos a dividir nuevamente entre dos tomando en consideración que de los 55 vídeos que ellos tienen en este momento en su canal solamente la mitad de ellos estén monetizados es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 1261 ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno lo recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo es el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de estos youtuber ronden entre los 3 y 4 dólares por cada mil visualizaciones en esta ocasión lo vamos a multiplicar por 3.5 lo cual quiere decir según mis cálculos recuerden que es mera especulación ronde que su cpm de este canal ronde entre los 3.5 dólares por cada mil visualizaciones es por ello que se va a multiplicar por 3.5 y nos da un total de 4 mil 413 dólares lo que según mis cálculos estaría ganando este canal por tener 2.5 millones de reproducciones en los últimos 30 días vamos a validar que el resultado del cálculo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social play que ellos con este número de visualizaciones lo mínimo que pueden ganar al mes son 603 dólares como mínimo y como máximo 10 mil 10 mil 100 y aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo es mayor a 631 y muy inferior a los 10 mil dólares lo cual quiere decir que cumple con esa condición lo vamos a convertir a pesos mexicanos sin antes aclararles mis queridos amigos que este ingreso que tengo seleccionado en este momento que son 4 mil 413 dólares serían los ingresos que ellos tendrían al mes en dólares por tener 2.5 millones de reproducciones y obviamente se aumentan el número de las visualizaciones para el siguiente periodo van a aumentar sus ingresos lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque les recuerdo mis queridos amigos que este canal está creado en méxico y bueno 4 mil 413 dólares americanos o estadounidenses en pesos mexicanos serían alrededor de 87 mil 940 pesos con 10 centavos menos impuestos recuerden mis queridos amigos que todo creador de contenido independientemente del país en el que se encuentre está obligado a pagar los impuestos correspondientes por ejemplo ellos que están aquí en méxico tienen que pagar los impuestos aquí en méxico y también los impuestos que provengan por las visualizaciones que provengan de los eeuu pero bueno amigos espero que les haya gustado este análisis si les gustó no se les olvide suscribirse a este canal seguirme en mi página de facebook cuánto gana mi youtuber favorito y también no se les olvide suscribirse al canal de la granja sanitaria oficial muchas gracias amigos y nos vemos en un próximo vídeo